Amigos y amigas, buenos días. Estamos aquí para inaugurar la feria de Fegusta 2012 que cumple, como saben, este año su séptima edición. Durante este fin de semana, los casereños y quienes nos visiten van a poder degustar las diferentes propuestas que han elaborado los restaurantes y establecimientos de nuestra provincia y que tienen, además, como saben, de base los productos de nuestra tierra, los productos más selectos, como son las denominaciones de origen y alimentos de Extremadura. Van a ser tres días para disfrutar de la elaboración de 35 establecimientos que han querido participar en esta feria y sumarse a esta iniciativa y que tiene como objetivo dar a conocer las bondades culinarias mezclando la innovación con la tradición de la cocina extremeña. Por todo esto, quiero invitar a los casereños, a los vecinos de nuestra ciudad y a todos los que nos visiten durante el fin de semana a pasar por el paseo de cánovas, a degustar todas esas tapas que nos han preparado a unos precios, además, muy asequibles y a disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía.